Viajar por Europa puede ser fácil si estás preparado. Dentro de la Unión Europea los países funcionan como uno solo. Los trenes, como los vuelos, suelen no necesitar pasar por ninguna migración. Así que para que estés listísimo para tu viaje, te daré algunos tips que puedes usar para sobrevivir. En este video te mostraré todos mis errores, para que tú no termines como Kevin en el país equivocado. Bienvenidos a Morsa Viajera. Hoy iniciaremos un viaje hacia Venecia. La ciudad italiana llena de canales, llena de magia, llena de aventura y de amor. Y vean, estamos llegando al aeropuerto de París. Este es el aeropuerto más grande de París y de verdad es enorme. Véanlo, es inmenso. Como nunca había estado, creo yo, en un aeropuerto tan grande. Hoy vamos a viajar con Swiss Airlines. Esa es la primera vez que viajamos con ellos. Entonces estamos contentos. Empecemos con el primer error del cual me daría cuenta inmediatamente al llegar al aeropuerto. Asegúrate de chequear al comprar tus vuelos o boletos de tren el peso que pueden llevar tus maletas. Si optas por el boleto más económico, como en mi caso, los pesos de la maleta de mano, que es lo que te incluye, suelen variar dependiendo de la aerolínea. En los trenes regionales o de larga duración suele ser igual. Así que no se confíen. Lean muchísimo cuando compren, porque por no leer entre líneas, terminé con una maleta de 13 kilos cuando solo debía pesar 8. Así que había que ponerse creativo. Pero tuve que hacer las cosas que le llevo un juguete al buen Santis. Pero eso me ocupó más espacio. Entonces pasamos unas dos para acá porque pesa más de 8 kilos. Y tenemos 1, 2, 3 pantalones. Vamos a hackear el sistema. Hay veces que hay que ser creativo, de veras. Pero vamos a bajar de 8.8 a 6.3. Tenemos mucho calor, pero eso está de más. Ahora vamos a seguir caminando porque ya vamos a hacer check-in. Bueno, primer vuelo con Swiss. Vamos a ver qué tal. Le toca su respectiva review. Swiss Airlines es una aerolínea suiza que conecta a muchos países europeos haciendo conexión en este país. Para nosotros el vuelo fue bastante cómodo, pero sin ser nada especial. Asientos normales en clase económica, algunos snacks incluidos y claro, opciones también para comprar. Y así como habíamos iniciado este viaje, una hora después estábamos arribando a un nuevo país para nuestra historia al viajero. Bienvenidos a Suiza. Y la vida nos trae ahora a un nuevo aeropuerto. Esta vez estamos de pasadita, pero vaya, estamos en otro país que no conocemos. Entonces es como un sentimiento así de ¡Ah, qué alegre poder estar aquí! Pero al mismo tiempo es como que triste no poder salir. Porque ahorita tenemos una conexión rapidísima. Es una hora de conexión. Ojo, este lugar pues cambia otra vez de idioma. Y eso me encanta porque cuando viajas por Europa siempre es así como llegas a un nuevo lugar, otro idioma. Y ahí llegando a este nuevo aeropuerto me di cuenta de un error más. Estamos ya en puerta. Pasamos comprando un panito. Un panito de huevo. Era el más barato que encontramos. 6.40. Pero la verdad es que no estoy seguro. La moneda no investigué. ¿Dónde iba a ser la conexión? O sea, sí sabía que iba a ser en Suiza, pero no sabía que aquí nos usaba el euro. Entonces, espero que sea menos que el euro. Aunque la verdad es que parece muy similar por los precios de las cosas. Pero, digamos, estaban un poquito más caras. Entonces yo creo que el euro es mayor. Pensar que el euro es universal en la Unión Europea puede llegar a ocasionarte gastos inesperados. Ya que en Suiza, por ejemplo, no funcionaba tampoco el servicio de internet que compré. Por lo que me orilló a no poder saber cuánto gasté hasta más adelante en el viaje. Así que, cuidado. Y mientras la morsa del presente se comía su panito, vamos a irnos un poco al futuro para seguir explorando los errores que yo mismo realicé en este Oro Trip. Bienvenidos a Grecia. Los pongo en contexto. Tenía una escala de unas 10 horas en Atenas, que es un hub bastante importante de Europa y de la aerolínea Asian Airlines donde estaba viajando. La cosa fue que aquí cometí uno de los errores del novato más grande. Decidí salir del aeropuerto sin investigar para intentar conocer algún destino. Resultó que no salió tan bien como esperaba. Les cuento un poquito. Y vean nada más dónde terminó esta aventura en un restaurante griego. Que sí, traté de llegar a la estatua de Zeus, pero ya era tarde. Ya miren, ya se está haciendo muy tarde. Y no sabía que a las 6 de la tarde exactamente cerraban y que la última cola era a las 5 y media y que se necesitaba una entrada previa. Cosas que pasan. Pero bueno, digamos, aquí estamos en Grecia de la nada porque resultó que mi conexión era de 10 horas y es un tiempo bastante largo y no quería estar en el aeropuerto. Entonces, pagué 16 euros ida y vuelta para venir a la ciudad, a dar la vuelta, a conocer. Empecé a conocer algunos de los monumentos que la verdad yo no tenía idea de que me iba a tomar tanto tiempo aquí en Grecia. Originalmente mi vuelo no estaba así, pero las cosas cambian. Y pues nos ajustamos ahí y lastimosamente no pudimos conocer muchísimo. Investiga bien los tiempos que toma hacer una actividad en tu escala. Y lo más importante, los horarios y precios de los monumentos que quieras visitar. No hacerlo podría resultarte costoso. Por suerte, ese día terminaría comiendo en una ciudad que no pensaba conocer, así que no todo salió tan mal como pudo haber salido. Pero, cuidado. Y no podíamos irnos sin probar alguna comida típica de este hermoso país. Y nos pedimos nada más, está caliente. Un platillo que se llama moussaka, que prácticamente es un pastelito horneado de papa con carne. La verdad se oye delicioso. Y lo estamos acompañando con pan pita, que es tradicional también de estos lugares. Así que el panito pita con su topping rico. Y me acuerda mucho a la pasta, pero no tiene pasta. Entonces, es como diferente. Espectacular. Y ya se hizo de noche en Atenas. Así que toca irnos. Vean, fue una experiencia expresa. Estuvimos como cuatro horas aquí. Me hubiera gustado mucho más tiempo, pero así pasan las cosas. Ahora vamos al metro. Regresando al pasado, estábamos listos para tomar el siguiente vuelo hacia la continuación de nuestro viaje. Era hora de, por fin, después de mucho tiempo de soñar con conocer este nuevo país, estábamos llegando a Italia. ¡Estamos en Italia! ¡Italia! ¡Wow! Nunca, de veras, este es como un sueño para mí todo esto. Pero lo más cool es que vean, nada más estamos llegando al aeropuerto y nos reciben así. ¡No vas a sufrir después! ¡No vas a sufrir después! ¡Estoy hasta otro nivel! Nos esperaban largos días en Italia. Y habíamos decidido iniciar nuestro viaje en una ciudad al norte del país que sé que todos ustedes conocerán. Venecia. De la cual hablaremos más a fondo en el siguiente capítulo. Ya que el cansancio era fuerte y después de adivinar cuál era el bus que nos llevaría, ya encontramos que por 10 euros no se acercaría lo suficiente a la ciudad como para hacer un transbordo para dirigirnos al lugar que habíamos elegido como casita por los próximos días. Después de una hora más o menos de camino estamos llegando. Este es un camping. Está un poco lejos de Venecia, pero es que verán. Venecia es una ciudad carísima, pero carísima. O sea, los hostales no bajan de 100 dólares o más. Y la verdad es que queríamos ahorrar y estar en un buen lugar. Entonces aquí pasa un bus que va directo a Venecia. Son como media hora, un poco más de camino. Pero ojo, si van a dormir y descansar en un lugar y luego se van directamente a explorar la ciudad y regresan hasta noche, pues no creo que haya tanto problema. 30 dólares, 30 dólares. La verdad no está nada caro. Y vean nada más, iniciamos la noche comiendo pizza italiana. A ver, les cuento qué fue lo que pasó en el transcurso de estas horas. Me desmayé, literalmente no hice como mucho, pero no podía quedarme sin la oportunidad de probar pizza de Italia. Porque hoy vamos a comer por primera vez una pizza que es, digamos, original, ¿no? Que viene de estas tierras. Me da risa porque no tiene, no está cortada. Entonces toca improvisar. Pizza de Italia. ¿Qué tal estarás? ¿Valdrá la pena venir hasta Italia a comer pizza? Lo que vamos a averiguar. Así que aprovecho. Para los que tienen la duda, 10 euros es lo que costó. Pero ojo, está muy rica. No me esperaba menos. La verdad no tenía, o tenía altas las expectativas y creo que se están cumpliendo. Nuestro día lleno de viajes finalizaba. Y nos había enseñado grandes lecciones que espero a ustedes les sirvan. Pero, en el siguiente capítulo de esta serie, conoceremos cara a cara la ciudad de Venecia. Exploraremos su historia, sus secretos, y claro, te contaremos exactamente lo que gastamos visitándola. En pantalla, todos y cada uno de los gastos que se realizaron en este episodio. Espero les sirva para planificar sus próximas travesías. Y aquí, rodeado de impresionantes esculturas y mucho arte, me despido de este video. De todo corazón, muchísimas gracias por acompañarme por acá. Espero les haya servido, no solo para aprender algo nuevo, sino también para planificar sus próximas travesías. Y si fue así, si les gustó, déjenme un gran like. Y este video les sirvió para hacer sus travesías. Entonces, en la parte de abajo, también hay un botón que se llama Gracias. En él podrán utilizarlo para poder aportar de forma activa a esta comunidad. Y que podamos continuar haciendo videos como este. Si quieren ver el siguiente video de esta travesía por Europa, den click por aquí. Si no se han suscrito, den click por acá. Y nos vemos en un par de días con un video nuevo aquí en Morsa Viajera. Espero que próximamente tengan... ¡Felices viajes! ¡Felices! ¡Felices!